www.achiras.net.es, el portal de Girón. Gracias por su pregunta. Justamente es de ello. Hay muchas veces que este voluntariado deportivo, por más empeño que hayan tenido, sin embargo las ligas no lo pueden hacer. Las ligas tienen un presupuesto, una vez que cumplen los requisitos. No tengo el dato ahora de la Liga Deportiva Cantonal de Girón, pero una de las ideas es poderle reforzar, poderle dar un presupuesto mínimo que cubra una parte de la administración, de lo difícil que es esto. Por ejemplo, lo que usted ha manifestado, el pago de una secretaría, el pago de una guardianía, de un conserje, etc. Y yo creo que los GAT nos pueden ayudar mucho en cuanto a la infraestructura deportiva. Los GAT tienen en sus competencias el destinar el uso y el espacio público, que es importantísimo. Muchas de las veces los GAT administran los escenarios deportivos, han logrado ponerlo ello. Este convenio, como usted dice, este convenio marco, primero marco, que nos abra las puertas para ir realizando convenios específicos. Para que, luego de que se dé este convenio marco, hacer convenios específicos. Uno de ellos, poderes entregarse, infraestructura, esos escenarios deportivos a que la Liga administre y que sea fuente de ingresos. No es fácil hacerlo esto. No es fácil hacerlo en cantones. El alcalde sabe, hemos conversado. Nosotros necesitamos todavía el apoyo de los municipios, porque los recursos no son suficientes para mantener escenarios deportivos. y que, indudablemente, tenemos que irlo logrando con ese compromiso, esa coordinación, esa articulación y esa suma de esfuerzos. Esa suma de esfuerzos que tiene que estar entendido en territorio. Y vuelvo a decir, como cuyo único objetivo, lo cierto, el sano expresamiento de todos nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes en los territorios. Pero no solo de ellos, también de las personas con discapacidad, también de los ayurones adultos, también de la inclusión, no de la exclusión, de la inclusión del deporte como una manera de mejorar la vida. Entonces, a su pregunta, gracias, esta es una respuesta que se convenia un marco que se va a firmar el día viernes, ¿no es cierto?, con todos los señores alcaldes, o por lo menos los que les representan en la directiva del AME, podamos entender que hacer deporte es un compromiso de todos. También queremos que se inmiscuya, por supuesto, el Ministerio de Deportes y también toda esa línea que el presidente lo creó para que es evitar el menor consumo de drogas, llámese este alcohol, estupefacientes, etc. Pero es un tema integral.